Después de 12 años, regresa para el próximo mes de abril a la televisión, el programa de comedia en show. Segunda temporada, una familia de 10 aumentada, con la cuarta generación de los López que comanda Eduardo Manzano, el abuelo. Arnoldo López con su hijo Jorge Ortiz de Pinedo, Plácido López, presentando a los bisnietos de 10 años. Camila Rivas. Victoria, hija de Aldolfo y la nena Itadeo Bonavides, Justito, primogénito de Plutarco y Gaby. Lo anterior se dio a conocer en el foro 1 de Televisa San Ángel, durante el claquetazo del arranque de grabaciones de los nuevos 13 episodios de la segunda temporada de esta familia conocida por la decena de integrantes que ahora se agrandó con dos niños, y que disfrutarán de la amplitud de la casa que se sacaron los López, aunque las penurias del hábitat seguirán porque sólo tienen cinco dormitorios. Jorge Ortiz de Pinedo, actor y productor, junto con sus hijos Pedro Ortiz de Pinedo, realizador ejecutivo y Oscar Ortiz de Pinedo, escritor están trabajando para esta segunda temporada que llegará a la pantalla chica en abril próximo con el resto del elenco base, es una hazaña que regresa a la pantalla chica 1 de los programas más queridos de las familias mexicanas con el elenco original, precisó Jorge Ortiz de Pinedo, mientras que, su hijo Pedro Ortiz, recordó, este programa nos ha dejado muchas cosas, a mí me dio una esposa y tres hijos, a esta familia se unieron con sus personajes ficticios respectivos Zuy y Kiz, la mamá Renata de López y esposa de Plácido, Ricardo Margalef, Plutarco López, Daniela Luján, su esposa Gaby del Valle, Andrea Torre, la nena, hija de María Fernanda, García, Licha González, Moisés Mora, Aldolfo Mao, Emiliano Lenin, Fidel Castro Cienfuegos, esposo de la nena, Mariana Botas, Martina López, Jessica Segura, tecla, de quien se presume es hija del abuelo Arnoldo López.